A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón A mis amigos les adeudo los enfados que perturbarán sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en una corte de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón Amigo mío si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva los amigos en el alma y además lo exige el sentimiento pero Dios tejoro el sentimiento